Muy buenas noches amigos y bienvenidos a este su programa Academia Virtual de Ajedrez. Les habla Jesús Osorio y la noche hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes en compañía al maestro internacional Roberto Carlos Sánchez, subcampeón del torneo subsonal Boris Pineda In Memoriam y también del maestro nacional Efren Ramos que logra el ansiado título de maestro FIDE en este mismo torneo. Queremos también mandarle el saludo al niño Adrián Cortés, miembro de Panamaché Academy y alumno de nuestro colega el profesor Fréderi Pinzón por su victoria en el torneo de la fundación a la rueda a rueda en Colombia en la categoría sub 10. Así que felicidades para Adrián y esperamos tenerlo de vuelta en nuestro programa muy pronto. Queremos por supuesto como siempre exhortar a los padres de familia que nos están viendo para que inscriban a sus hijos en nuestras clases individuales y grupales, en las redes sociales que aparecen en pantalla, Facebook Panamaché Academy, Instagram Panaché Academy y nuestro teléfono para el WhatsApp el 6893 2726. Queremos también darles las gracias a los amigos de PLOS Radio que sábado sábado transmite nuestro programa en la emisora 88.9 FM y por supuesto les las gracias como siempre a PLOS TV por permitirnos llevarles el ajedrez hasta sus hogares. Con esto nos vamos directamente al cambio comercial y estamos de vuelta en breve. ¡No se nos vayan!